Cinco camionetas llenas de ayuda lograron recaudar los portuarios de Puerto Banul, junto a su empresa, quienes hicieron la campaña 1 más 1, donde el 100% de los trabajadores hicieron su aporte, que la empresa duplicó. Fue Pedro Galleguillos, el representante del comité paritario, quien mencionó detalles de este importante aporte. En este momento estamos llevando 500 bidones de agua, 500 botellas de medio litro, 2000 barras de cereal, 200 bozos de dulce, guantes, lentes, una cooperación que tratamos de hacer, o sea, yo tuve un hijo que fue para allá, a la zona afectada, y me mandó videos, y parece una zona de guerra. O sea, de hecho, ver adentro de un departamento que los ladrillos ahí han estallado, es porque es impactante. Fueron 500 bidones de agua de 6 litros, 500 botellas de agua de medio litro, 2000 barras de cereal, 200 pares de guantes de seguridad, 200 lentes, 200 bolsas de dulces para niños, 100 bebidas isotónicas, que fueron entregadas a los vecinos de Quilpue, que lamentablemente perdieron todo en la emergencia. Fue Priscila Frías, subgerenta de personas de Puerto Manul, quien nos habló más de este aporte. Para nosotros es muy importante siempre estar presente cuando ocurren este tipo de cosas tan lamentables. El trabajador portuario siempre se ha caracterizado por ser bien generoso, y esta vez no ha sido la excepción, así que apenas fueron saliendo las noticias, los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales se organizaron rápidamente, se hizo una colecta en donde el 100% de los trabajadores de Panul aportaron, y obviamente la empresa aportó con algo más. La primera parada que tuvieron los trabajadores de Puerto Panul fue en la tercera compañía de bomberos de San Antonio, donde hicieron la entrega de ayuda para el constante trabajo que realizan los voluntarios de la ciudad puerto. Portuarios sanantoninos que no quisieron quedar ajenos a esta emergencia, y dijeron presente con esta importante ayuda, fue el portuario Patricio Álvarez, quien mencionó más de esta acción solidaria. El trabajador con la empresa hizo el uno más uno, por lo que aportó la empresa, el trabajador lo aportó la empresa, entonces ahora en estos momentos vamos a dejar esa ayuda, que nadie está ajeno y a todos nos puede pasar, así que queremos aportar con un poquito, un ralito de arena en lo que se pueda. Compromiso de los trabajadores portuarios y de Puerto Panul, para ir en ayuda de quienes más lo necesitan, luego de sufrir con este incendio que ha dejado a miles de damnificados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!